La única obra bandera por la cual Javier Umpire se mostraba feliz era la remodelación del Parque Pino de Puno y sus calles aledañas. Pero conversando con funcionarios y entendidos en la materia, nos dicen sinceramente que en dicha obra se han presentado varios problemas, tales como el factor climatológico y abastecimiento de material. Bueno, tenemos ahí netamente, hemos tenido problemas con los fenómenos climatológicos, que ha habido bastante, las precipitaciones pluviales, eso que nos ha atrasado, pero sin embargo estamos repotenciando para el trabajo, porque simplemente de repente más cuadrillas, para poder así de repente recuperar el tiempo perdido, por esto, por las inclinaciones del tiempo. Más adelante el funcionario nos dice que están fortaleciendo el trabajo y ya hubo incremento de cuadrillas de obreros, para así entregar la obra por lo menos a fines de noviembre, más no en el aniversario como se tenía pensado inicialmente. Ya se ha ordenado eso, tanto al residente y al supervisor, también al maestro de obra se le ha recalcado, un más o menos tentativo que se debe estar entregando a fines de noviembre, aunque estaba programado para de repente hacer uso en las fiestas de acá de Puno, pero sin embargo como me había manifestado son cuestiones pues netamente climatológicos y algunos también, algunos tipos de materiales que también no llegan a su tiempo, en plazo previsto. Sobre su presupuesto nos cuenta que es cerca de un millón de soles, pero se debe agregar más posteriormente. Es cerca del millón, bueno, supuestamente va a haber más, porque imagínate, también hemos tenido demoras por la parte también de saneamiento, si bien es cierto que la ciudad de Puno, la zona céntrica, no tenía ya las instalaciones tanto de agua y desagua, pero sin embargo a la hora de ejecutar, bueno, pues las tuberías databan pues de tiempos más antiguos, entonces definitivamente se tuvo que cambiar, eso también ha sido un poco la remora.